Nube negra sobre primaria, entre pacto y desorganización, buscan elegir a candidato presidencial opositor. Adiós al café, Venezuela sin recursos para producir. Como en el desierto, 30.000 personas tienen más de 10 días sin recibir agua potable. Más de un accidente. Video del samuro impactando el Sukhoi sería de otro incidente aparte. Más explosiones. Grupos armados recrudecen acciones criminales en la frontera colombo-venezolana. Con esto y más damos inicio a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 3 de julio de 2023. De inmediato te invitamos a acompañarnos en el siguiente recorrido informativo. Iniciamos con la primaria de oposición, que pareciera tener una nube negra encima. Por un lado, algunos candidatos están realizando alianzas, como Enrique Capriles y Manuel Rosales. Y por el otro, el chavismo sigue de cerca todos y cada uno de los pasos de este proceso. Algunas veces para poner trabas, otras veces para criticar y burlarse de la desorganización que habría dentro de la oposición venezolana, que aparentemente estaría cada vez más desunida. Vea la siguiente información. De acuerdo a los estudios de opinión, la precandidata María Corina Machado es la que tiene mayor opción de salir electa como candidata única de la oposición en el proceso de primaria, pero fue inhabilitada. Y ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? De acuerdo a algunos analistas, María Corina Machado se ha convertido, luego de esta decisión, como la líder moral de la oposición. La inhabilitación de María Corina Machado parece no haber generado el resultado que quería la administración de Maduro y los dirigentes del PSUV de desmotivar al electorado para que no participe en la primaria y en la presidencial de 2024. Pues al contrario, los analistas consideran que su popularidad comenzó a fortalecerse por el descontento que generó esta medida. Incluso la califican como la líder moral de la oposición. Pero esta inhabilitación la convierte en la líder moral, casi que le da indiscutibilidad como líder de la oposición. Entonces, ahora evidentemente, quizás ella no puede ser inscrita como candidata a las elecciones presidenciales del año que viene, pero la convierte en una figura fundamental dentro del mundo opositor. Lo cierto es que cada uno de los precandidatos sigue de gira por los estados de Venezuela en campaña, intentando convencer a los ciudadanos para que voten por ellos en la elección primaria del próximo 22 de octubre. Mientras que Benjamín Raúceo se gana el rechazo del sector opositor, tras anunciar que iría como independiente al proceso presidencial del año que viene. El proceso del condo del huacharo de Benjamín Raúceo es parte de la estrategia que desde el gobierno se utilizan para dividirla, para fragmentar la oposición. Benjamín Raúceo tenía unos buenos números dentro del universo de las primarias, siempre parecía segundo, tercero, pero no creo que esa intención de voto que tenía dentro de las primarias la vaya a tener fuera de las primarias. Él está esperando, él está esperando porque se supone que hay un acuerdo entre Rosales y Capriles. Si Capriles es habilitado, mejor dicho, Un Nuevo Tiempo apoyaría a Capriles. Si Capriles no es habilitado, entonces probablemente Primero Justicia apoye al candidato a Un Nuevo Tiempo. O a lo mejor simplemente Rosales está apostando a ver qué sucede para ver a quién dirigir su apoyo. Los expertos y la ciudadanía esperan que la oposición vaya unida, es decir, con un solo candidato al proceso de elección presidencial del año 2024 para así ganarle a Nicolás Maduro, pero aseguran que seguirán rechazando a todo aquel que se vaya por fuera de la unidad. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo ya se encuentra desplegado en toda Venezuela para traernos información de su interés. Comenzamos con los productores de café, quienes denuncian que el precio del quintal de este grano no alcanza ni siquiera para cubrir lo que cuesta producirlo. Esto es uno de los rubros más consumidos en Venezuela y que se ve afectado por las importaciones y también por la falta de políticas que fomenten la producción en el país. Ramón Vélez con los detalles. Caficultores en Venezuela reportan que precios del quintal de café no satisfacen los costos que genera la producción de este rubro, que es uno de los más consumidos en los hogares del país. Desde mediados del 2022, la Asociación de Caficultores asegura que el precio del quintal de café debe sobrepasar los 200 dólares, ya que con los 160 que se vende en la actualidad no cubre parte de lo invertido por el agricultor para que se diera la cosecha. Y no en tiempo de cosecha. En estos momentos vemos cómo todavía el precio del café no cubre los costos de producción realmente. Por eso salimos a protestar en octubre, en un par de meses, y el primero de noviembre nuevamente lo hicimos allí en Sanárez, pero se hizo en portuguesa, se hizo en turismo, se hizo en muchas partes del país porque la situación de los productores es precaria. Pero acá en Venezuela también los productores de café solicitan a las autoridades correspondientes que abran los procesos judiciales a las personas que fueron detenidas el año pasado. Esto es por exigir un mejor precio en el quintal de café en el país. Exigimos la inmediata realización de la audiencia preliminar para que estas siete personas que están siendo judicializadas, que inicialmente los dieron tres días pegados, como decimos popularmente, los dieron presos, pero que luego entonces logramos ante la corte de apelaciones el arresto domiciliario, pero siguen presos en su casa. Y no puede ser que entonces, porque nosotros salimos a manifestar, se nos pretenda pretender, porque nosotros salimos, porque nosotros luchamos por las reivindicaciones de los productores, nosotros luchamos por los beneficios para los caficultores y caficultoras de Venezuela. Se nos pretende entonces meter presos. A mí propiamente se me buscó meter presos, se dio una solicitud de orden de captura, tuve que hacer una imputación productoria. Tantas cosas de verdad que han venido ocurriendo que ya basta. Por último, desde el sector de caficultores mostraron solidaridad con los productores de 15 estados en el país que tienen dificultades actualmente para sacar las cosechas del campo por la falta de combustible. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. El segundo semestre del año para Venezuela inició con manifestaciones a nivel laboral, con protestas de trabajadores exigiendo mejoras laborales, algo que genera que continúe la conflictividad social en Venezuela, que arrojó un saldo de 4.000 protestas solamente en la primera mitad del año, según registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Veamos algunas reacciones. 130 bolívares, los más viejos. Yo tengo 26 en la Simón Bolíva y 13 del Hipódromo. Me cobro un salario mínimo de 130 bolívares. ¿Y puede hacer usted con 60 bolívares? No, eso no va a alcanzar, pero para nada. Tenemos que estar pidiendo prestados para allá de trabajar, para el pasaje, la cuestión. Y esto que se dice que son de la Quinta República, que es un gobierno obrerista, son los que están matando a los obreros, matando a los trabajadores del país. Maduro se llena la boca diciendo que es un trabajador obrerista, pero nos quita el salario. Trabajadores del sector público decidieron mantenerse en las calles, hasta tanto no lograr reivindicaciones laborales que han ido perdiendo, tal como es el caso del bono vacacional próximo a cancelar. Pero que en esta oportunidad afirman que Nicolás Maduro pretende pagarlo por adelantado, para tratar de calmar las protestas. Luego de 470 días sin aumento salarial, nuestro bono vacacional en términos reales no representa ni un 20% de lo que fue el año pasado. La diferencia es enorme, casi cuatro veces la diferencia de lo que cobramos anteriormente. Nosotros hoy podemos decir que vamos a cobrar hasta el 83% menos de lo que cobramos el año pasado. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el 86% de las protestas en el país giran en torno a reclamos por sueldos y salarios. Asimismo, el aumento de las protestas del mes de mayo al mes de abril fue de un 30%, y mientras no haya correctivos económicos desde el Ejecutivo, esta tendencia pudiera seguir en aumento. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Vecinos de 10 sectores del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui tomaron la sede de la Hidrológica del Caribe la mañana de este lunes para exigir una solución ante la problemática de la falta de agua que padecen desde hace 11 días. Un aproximado de 30.000 habitantes, tres escuelas y dos módulos asistenciales están afectados por la falta del servicio hídrico, de acuerdo a lo informado por los vecinos. El pozo de agua de fe y alegría, bueno, ya últimamente cada cinco o seis meses estamos acá en las instalaciones porque las bombas se nos dañan, ¿verdad? Este pozo de agua de fe y alegría surte a 10 sectores, 10 sectores que están ahorita sin agua, ¿verdad? Entonces venimos aquí a hablar con el ingeniero Alinso Guzmán para ver qué información nos da con respecto al pozo de agua de fe y alegría. En estos días que no han tenido agua, ¿cómo están solventando? Comprando agua, 25 y 30 bolíes un tambor diario. Y las personas que no tengan para comprar un tambor, ¿cómo lo hacen? Andes tienen niños chiquitos que tienen. Los vecinos dijeron que la paralización del pozo de agua se originó por fallas eléctricas. El llamado al gobierno regional a que nos corrijan las fallas eléctricas y no lo han hecho. Siempre se nos vive pagando el equipo una y dos veces. La información que nos suministraron unos vecinos cuando llegó el ingeniero Alinso Guzmán a la zona, al pozo de agua de fe y alegría, junto con los señores de Corpolet, ellos notificaron que están los tres transformadores dañados. Los vecinos destacaron que esta es la segunda ocasión en lo que va de año que quedan sin el servicio hídrico. Además, señalaron que anualmente padecen de esta problemática. Desde el estado Anzuategui y Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Un camión de la llamada Caravana de la Sardina atropelló y mató a una sexagenaria en pleno centro de Caracas. Estuvo identificada como Joisa Rincón, de 61 años de edad. La gandola la atropelló muy cerca de la sede de la bomba y del mercado de Quinta Crespo, en el centro de Caracas. El día sábado yo me encontraba con mi yerno y bueno, lamentablemente recibió la noticia de que su mamá fue arrollada en Quinta Crespo, específicamente en toda la bomba que está al final de Quinta Crespo. El agravante que coloco es que todos los testigos que estaban allí, las personas presentes y hasta los mismos cuerpos policiales, alegan de que el señor se comió la flecha. Incluso consiguen el camión casi con la boca, iba a tumbar la bomba también. Yo, claro, por supuesto, porque no tenía que haberse comido la flecha, porque tenía que seguir recto, subiera recta. Los familiares cuestionaron al conductor por imprudencia y también la violación de las normas de tránsito, pero ¿está detenido? Sí, está detenido ahorita en tránsito de Chacao. Hoy lo presentan a tribunales y exijo que él pague, por eso porque fue un asesinato intencional. Joisa Rincón tenía tres hijos, sufrió fractura de cráneo, shock hipovolémico y también amputación de su pierna. Manejamos la información según la cual Joisa Rincón vivía en el paraíso, en una persona que gozaba de mucha estima de parte de los residentes de la zona donde vivía y esta gente también ha manifestado su pesar por la muerte de esta señora de 61 años de edad. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Un artefacto explosivo fue detonado en Villa del Rosario, mientras que en norte de Santander los grupos armados recrudecieron los ataques criminales. En territorio venezolano, comerciantes reportan disminución del cobro de vacunas. Desconocidos lanzaron el artefacto explosivo en la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario. El mismo no dejó víctimas, solo daños materiales. Autoridades gubernamentales ofrecen recompensa por información clasificada. Unas amenazas en redes que serán objeto de investigación, también una situación que está el departamento viviendo unas amenazas frente a hechos de terrorismo y que el área metropolitana no es ajena a ello. Y que no solamente estamos ofreciendo esta recompensa para el que diga quién fue el que colocó este artefacto, sino que también a toda persona que denuncie y la denuncia sea certera por extorsión, por secuestro, por cualquiera o porque digan que aquí es un delincuente, también le vamos a dar una recompensa de un millón hasta 50 millones. Eso fue lo que acordamos en el Comité de Orden Público. Amigos de Impacto Venezuela, aún cuando la semana pasada fue lanzado un artefacto explosivo que no detonó en las inmediaciones al CICPC en San Antonio del Táchira, la Cámara de Comercio de la entidad reporta que disminuyó en gran porcentaje el cobro extorsivo por parte de grupos armados contra comerciantes del Eje Limítrofe. Sí, sí, sí se ha logrado, sí hemos visto que ha minimizado este cobro de vacunas y bueno, y esperamos que todas las demás cosas y estos eventos que están sucediendo se eliminen por completo acá en la zona de frontera. Castillo además aplaudió la reapertura del Consulado de Colombia en San Antonio, el cual retomó operaciones formalmente este lunes. Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Varias importantes organizaciones de defensa de los derechos civiles de Florida anunciaron que presentaron una demanda federal contra el gobernador Rondizantes por la ley SB 1718, que entró en vigor el pasado 1 de julio y es considerada la ley migratoria más dura de Estados Unidos. En respuesta, varios sectores laborales, una gran cantidad de restaurantes, tiendas y otros pequeños establecimientos no abrieron sus puertas en protesta. De acuerdo a los manifestantes, el fin de la demanda es garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el Estado, independientemente de su estatus migratorio. Porque nosotros somos, como decir, el motor de este país somos nosotros los migrantes. Esta medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin documentos legales que viven en Florida, de los cuales al menos 200.000 son ciudadanos venezolanos, de acuerdo con los datos del Instituto de Políticas Migratorias. Por su parte, el gobernador de Florida sostiene que esta medida, que obliga además a las empresas a verificar el estatus legal de sus trabajadores, no es más que una forma de evitar la criminalidad y el tráfico de personas. Los carteles de la droga los utilizan como transporte y se aprovechan de la necesidad humana. De esta forma, las empresas con más de 25 empleados en Florida deberán utilizar el sistema A-Verify para verificar el estatus legal de los nuevos trabajadores que contraen o, de lo contrario, corren el riesgo de ser multados con 1.000 dólares diarios. Tanto los ciudadanos extranjeros como expertos aseguran que esto se trata de un movimiento político por parte de Disantis de cara a las elecciones presidenciales de 2024, que conllevan además su lucha por la inmigración irregular. Informo para ustedes, Génesis Pérez. Somos Impacto Venezuela. Hagamos un recorrido por informaciones internacionales. Empezamos con el portal de la casa ImpactoVenezuela.com. La alarmante reacción de la Unión Europea ante la inhabilitación de María Corina Machado. La medida que fue dictada por la Contraloría General en contra de María Corina Machado ha causado una especie de efecto dominó en referencia a las reacciones, tanto nacionales como internacionales. Este lunes la Unión Europea emitió un comunicado rechazando la inhabilitación y alertando que la misma solo profundizará la crisis política y social en Venezuela, ya que es así como se socava la democracia y el Estado de Derecho. Por su parte, la Cancillería de la Administración de Nicolás Maduro, en la persona de Iván Gil, escribió en su cuenta de Twitter que Venezuela rechaza el acto de injerencismo del bloque europeo. Niño venezolano que cruzó el Darién con un tanque de oxígeno, llegó a Estados Unidos. Con apenas 11 años de edad, Maker Montaño caminó junto a 10 de sus familiares durante 3 meses por la selva del Darién. Cargando a cuestas un tanque de oxígeno para poder respirar, solo le funciona la mitad del corazón, según reseñó Univision. Toda la familia pudo llegar a Estados Unidos. La travesía de Maker incluyó 7 países y el terrible viaje en el techo del tren conocido como la bestia, para poder llegar hasta El Paso, Texas. El niño y su familia llegaron a territorio norteamericano con la esperanza de que el menor consiga un nuevo corazón. Capturan a integrantes de una red colombiana de minería ilegal en la frontera con Venezuela. Cinco personas fueron capturadas y judicializadas en Colombia como presuntos integrantes de una red criminal señalada de explotar carbón a gran escala de forma ilegal en una zona fronteriza con Venezuela. De acuerdo con el comunicado de este lunes de la Fiscalía colombiana, los criminales obtenían el mineral en dos complejos ubicados en la vereda 20 de julio en El Zulia, norte de Santander, los cuales no tenían título minero, licencia ambiental ni los permisos de ley para operar en la modalidad de socavación, señaló el ente acusador. En cara a cara, Mildred Manrique desnudó al controversial municipio del estado de Anzoategui, Simón Rodríguez, mejor conocido como El Tigre. Ella conversó con Lili Josuna, quien es la primera mujer en encargarse de esta alcaldía. Pero ¿cómo llegó? Llegó allí tras la polémica desatada por Ernesto Paraqueima, quien actualmente paga casa por cárcel en un proceso por un delito de discriminación. Lili Josuna señala que ella no estaba preparada y que a veces no se cree cómo llegó a la alcaldía de este municipio. Sin embargo, señala que luchará por defender los derechos de esta ciudad y mejorarla, convirtiéndola en una de las gestiones más efectivas y eficientes de toda Venezuela. Pero vamos a ver parte de esta entrevista y, por supuesto, si quiere verla completa, visite nuestro canal de YouTube. Yo vengo de ser parte del equipo de Ernesto, de trabajar en conjunto y lo bueno lo vamos a preservar. Lo malo lo desechamos, porque no podemos seguir estancados en lo malo. Y lo que no se hizo, lo vamos a hacer. Ese es el compromiso que asume Lili Josuna cuando toma las riendas del municipio. Y eso es lo que está esperando nuestra ciudad, que pasemos a otra etapa, porque bueno, ya los días que pasen, que va en pro el bienestar de nuestra ciudad. Cuando asumimos la alcaldía, decimos que es que el cambio continúa. Yo sigo trabajando con un extraordinario equipo que viene del Ejecutivo. Yo sigo trabajando con esos hombres y mujeres que salen todos los días a poner un granito de arena y a trabajar para hacer del municipio la ciudad más limpia, más segura y más bonita del país. Y eso es lo que nos mueve. Durante las maniobras de práctica para el desfile del 5 de julio, un piloto venezolano falleció luego de un accidente. Este hecho se hizo viral y por supuesto circuló mucha información durante el fin de semana y este lunes en redes sociales. Escuchemos parte de lo que pasó. Se trata del coronel Paulino José Millán Sabino, a quien ascendieron a general de brigada post-mortem. El piloto iba en un Sukhoi que se estrelló en el estado Miranda la mañana del domingo. La teoría que divulgó la administración de Maduro es que un ave impactó con el Sukhoi y esto ocasionó el incidente. Tanto ese video como el de la hazaña que realizó el piloto el año pasado se hicieron virales en redes sociales, mientras que los usuarios aún se preguntan ¿qué pudo suceder realmente? Desde Impacto Venezuela enviamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del general Millán. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. ¿De quién es la responsabilidad sobre el ecocidio que ocurre en los parques nacionales del país? Nos leemos. Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Belsi Ravelo nos dice, de este gobierno qué manera absurda y en pro de llenar sus bolsillos no piensan en nada ni en nadie, mucho menos en un ecosistema vuelto nada. Gladys Mancosur comenta, del gobierno por regalar todas las riquezas de nuestra Venezuela. En nuestro canal de YouTube, María Antonia León nos responde, indudablemente que el único responsable es el gobierno. Ellos permiten de manera irresponsable que se atente contra un bien de nuestro país, algo que debe ser preservado por tratarse de un valioso recurso de la naturaleza. Carlos Rojas también nos dice, la culpa es de quien gobierna y de los organismos de Estado, por lo menos de la ambiental, en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, que en lugar de velar y poner orden a quien tanto daño ambiental está causando, solo sirven al régimen. Celina Contreras asegura que la responsabilidad es del gobierno. Gracias por sus respuestas. Continuamos. En nuestra caricatura del día, Bozón Cómic nos presenta Enaltecida. ¿Qué pasó con María Corina Machado después de que la inhabilitaron? Tal parece que al chamismo le salió el tiro por la culata en sus intentos de quitar del camino a los precandidatos de las primarias. Tras anunciar su inhabilitación política por 15 años, el gobierno de Nicolás Maduro, en vez de detenerla, ha generado más respaldo de los venezolanos hacia la candidata, quienes aseguran estar cansados de que se viole la democracia en el país. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com, información sin censura, y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales.